Y esta es la fama en un minuto. Jimena Navarrete anuncia su compromiso en Instagram. Se casa por fin con Juan Carlos Valladares, el soltero más codiciado de San Luis Potosí, un multimillonario guapísimo. Cheque el anillo. Michelle Renaud anuncia boda con Josué Alvarado, su novio, y embarazo. Dice, nos vamos a casar y esperamos nuestro primer hijo. ¿Qué le pasa a Víctor Trujillo, broso? ¿Por qué tiembla tanto? Dicen que tiene Parkinson, ¿será cierto? José Manuel Figueroa, ahora que ya se acabó la serie de Joan Sebastián, pasó la noche en un hotel con una chica que se llama Abril Rivera, con la que ya lo hemos visto últimamente. Es una joven actriz de 21 años que egresó del CEA. Horacio Pancheri nos dice por qué no quería hablar de su relación con Paulina Goto. Escúchalo. No, se dieron las cosas así, estar tranquilos. Y luego una cosa lleva a la otra, empezamos a subir fotos, a compartirlo. Y pues sí, a veces está padre compartir y a veces digo, a veces pienso, no subo fotos porque la gente critica, pero no vale la pena darle el valor a esa gente. Susana Dos Amantes dice que Paulina Rubio y Gerardo Basúa están felicísimos, escúchala. Están sanos, están llenos de vida y para mí es mi tesoro. No, no están en París, están en otro lado, pero están muy contentos. Yo creo que pues las apariencias engañan a veces y hay veces que si no inventan, pues no hay noticia, ¿no? Porque si dicen que están muy felices y muy bien, pues no es noticia. Yo la verdad no me meto. Soy muy respetuosa, pienso que ya están grandecitos y que hagan lo que ellos quieran. Yo los respeto, los apoyo y los amo. Yo no los busco ni me ando metiendo. Las viejas metiches son bien sangronas, a mí no me gana. Yerno. Aunque sean abuelitas o mamás o suegros. ¿Cómo él? ¿Cómo yerno? ¿Cómo él? Muy lindo, muy noble, un buen hombre. Aparte, guapo y canta muy bonito. Es que cómo no nos va a encantar. Al parecer a Aileen Mujica no le pagaron en Celen Musical. Ella sale de la obra y además dice que llegó a ser su función y había otra actriz ya para suplirle en su camerino. Encontraron en Mérida a Enrique Gómez Vadillo, el productor de teatro que lanzó a Mauricio Ochman, desnudo en Ecus. Él es el marido de Aislinn Derbez. Resulta que el productor perdió la memoria en una caída que tuvo, pero no lo reclaman los familiares y como no es nada del IMSS, lo lanzaron a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!